Vamos a ver, papá, no puedes estar en la calle, debes de quedarte en casa, confinado, así que vuelve, por favor, antes de que nos multe la policía. Aún cabías en la palma. En la palma de mi mano cuando ya pasé por esta situación. Dentro de 15 días podréis salir a la calle. Se tiraron meses diciendo 15 días. Meses en los que la gente moría de miedo o de hambre. No salgas a la calle, que te vas a morir, hombre. Y mucha gente no murió por el virus, sino por el hambre. Gente que moría esperando una ayuda de quien lo estaba matando. El miedo era el verdadero virus, el efecto nocebo. Si hay miedo, nuestro cuerpo se vuelve más débil. Y con eso jugaron. Había mil maneras de morir antes que por el puto virus. Podías morir de asco mientras llegaban las ayudas, ahorcarte, tirarte desde un noveno, cortarte las venas o simplemente morirte de hambre porque no tenías trabajo. Y también podías morir por las enfermedades de siempre o sobrevivir con graves secuelas mentales. De algo hay que morir, dicen algunos fumadores. Yo prefería morir por el virus o con el virus, según relatara mi muerte el puto periódico, que morir en casa esperando a que un impresentable me diera permiso para salir. Pero para la sociedad el impresentable era yo. Y mira que te digas, si la mitad de España no podía trabajar, tampoco nos hacían falta la mitad de políticos chupópteros de mierda que padecíamos en todo el país. Pero eso sí, a las 8 todos van a dar aplausos. ¡Aplaudes, gilipollas! ¡Eran tiempos absurdos! Si había un atentado poníamos velitas y si nos encerraban aplaudíamos desde nuestros balcones. ¡Mascarillas falsas, test falsos, secuestro domiciliario llamado confinamiento, ¿sabes? ¡No era una alarma, sino un estado de sitio! ¡No quise morir de hambre! ¡Y por eso estás tú aquí! ¡Nunca te creas ni la mitad de lo que te cuenten! Juegan con el miedo, ¿sabes? Con el miedo y con tu vida también. Y si nadie debe acercarse a nadie, que sea por mantener las distancias como se ha hecho siempre, no porque nadie te lo mande. Madre mía. Bendita Matrix. Bendita Matrix, que se han creado. Voy a tomarme una copa, fumarme un cigarrillo. A ellos no les importa si muero alcoholizado o con cáncer de pulmón. ¡Eh, qué haces en la calle! ¡Eh, tira pa' tu casa, que no puedes estar en la calle! Ahora me gritáis, ¿eh? Con mi padre no tenéis huevos.